Y nada, que intentemos que sea un ratito agradable aquí y que lo paséis muy bien. ¡Vamos allá! ¡Agua! ¡Toma! ¡Agua! 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 Carbón de caña, carbón, carbonero, carbonero, lo quiero yo. Hay marete y carbonero, tiene un perrito, lleno de cacabeles y hasta ojitos. Mirad que marete y carbonero, no tiene cuenta con los dineros. Carbón, carbón de caña, carbón, carbonero, carbonero, lo quiero yo. ¡Vamos allá! ¡Vámonos a mi Carmen! Maré mi carbonero cuando se la va, se le ven los lunares y las pestañas. Mirad que marete y carbonero, no tiene cuenta con los dineros. Carbón, carbón de caña, carbón, carbonero, carbonero, lo quiero yo. Carbón, que carbonero, lo quiero yo. Carbón, que carbonero, lo quiero yo. ¡Vámonos a mi Carmen! ¡Vamos a cantar más! ¡Aire! Ya se van los quinto males, ya se llegan a mi bebé Ya no tengo quien me traiga Los guillapos y los estrellados soldaditos se los llevan ya Al campo de moro para pelear Al pasar el país la vanguardia Cosita desea y tira a volar ¡Oye! Las mares son las que lloran Y la novia no lo siente Se va con cuatro salales Y con ellos se digan que a los soldaditos se los llevan ya Al campo de moro para pelear La casa de cariño a la carona Cosita desea y tira a volar ¡Vamos! Ya se van los quinto males, ya se van los verdes Se quedan los buenos pocos Los guillapos y los estrellados soldaditos se los llevan ya Al campo de moro para pelear La casa de cariño a la carona Cosita desea y tira a volar Ya se van los quinto males, ya se van los buenos pocos Y se quedan las mocitas Con los viejos malos y los soldaditos se los llevan ya Al campo de moro para pelear La casa de cariño a la carona Cosita desea y tira a volar Ya los soldaditos se los llevan ya Al campo de moro para pelear La casa de cariño a la carona Cosita desea y tira a volar Que a los zorrajitos se los llevan ya, y al campo de moro para peletar La casa de cariño va a andar, con chica desea y mira, oh, oh La noche es buena La vida es como dice una yalorita, soy camela, la noche es como en la acción Que a los zorrajitos se los llevan ya, y al campo de moro para peletar La noche es buena La vida es como en la acción 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 Y dice... La vida es como en la acción 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 Que con la acción La vida es como en 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 la acción ¡Vamos de Albertito! La rubia va en un duro, hay un amor en Amalekón La rubia va en un duro, hay un amor en Amalekón Que yo me voy pa' lo verano, sube a ver mi corazón ¡Qué mala suerte tengo! Dios mío, qué mala suerte Que cada vez que yo me enamoro, yo paso fatiga de muerte ¡Qué mala suerte tengo! Dios mío, qué mala suerte Que cada vez que yo me enamoro, yo paso fatiga de muerte ¡Mira! ¡Muchas gracias! ¡Bien! 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 Cuando al vuelo en tu capote Pinta a Verónica al trote Del toro en el rejegote Que parece la maestra Una academia de danza O un cogortín Y cuando La aguja del toro Hay pintar traje granas y oro Como un sartán de un clave Y en tus brazos soñadores Y alfileres de colores Y alfileres de colores Y como, y como, y como, y como Como mimbre canastero Se mece en tu cuerpo entero Mientras que pasa el bugeyé Y el vuelo de tu muleta Es el verso de un poeta Que quiere al fiel En los bebés Que es el bronce de la cultura Hay del toro por la cintura Y tu muñeca un cinzey Hay en tus brazos soñadores Y alfileres de colores Ay, ole, 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 ole Ole con ole y ole Ole con ole y ole Ole con ole y ole Ole Muchas gracias